Hola, ¿qué tal gente? ¿Cómo estamos? Bienvenidos a Valhelsia 1.16.3 Eso sí, he abierto el paquete y le he puesto algunos mods que quería probar, totalmente nuevos para mí Supongo que para vosotros también Más que nada porque hay uno muy especial que se llama Create, Create en castellano, puro y duro, Create Que es una joya, os invito a que busquéis en Youtube, si no os lo dejaré en la descripción Un vídeo de presentación de este mod que es alucinante Y es en lo que nos vamos a basar, nos vamos a apoyar en los mods que ya todos conocemos Y vamos a empezar esta nueva serie Que le tengo unas ganas terribles Bueno, va a tardar un ratito en crearnos esto Hay un buen puñado de mods, o sea que patience ¡Ay, que me duermo! Como siempre, ¿no? Ya veréis, también hay un mod que nada más empezar vais a distinguir en cero coma A ver si apreciáis cuál es Esperemos que salgamos en un vídeo más aceptable No he puesto seed ni nada, totalmente random Espéralo Hola ¿Escucháis de qué mod hablo? Sí, señores, es el Ambience Sounds Me encanta, le da una cosa que no sé qué Hombre de Plains, perfecto, me encanta Aquí es donde vamos a asentar nuestro precioso culete No necesito más Un mod que le he añadido porque no he encontrado si llevaba o no este Valgercia Es el Ultimine de FTB Para poder instaminear Por ejemplo, árboles Que es un tedio No nos vamos a engañar al principio Que yo creo que le venía muy bien No encontré Me parece que no lleva nada Este paquete O sea que Como se pueden abrir La mayoría de paquetes de estos Pues le podéis cualquier cosa El Create Aún no está para esta versión Pero si vais a su Jithub Podéis Bajaroslo y Oh, qué lástima Si encontráis un círculo de estas flores Significa que debajo hay Diamantes O Lo voy a decir Esmeraldas Vale, me voy a hacer Unas cuantas herramientas Ya veréis por qué De madera De hecho me las voy a hacer todas Porque también El mod De herramientas que vamos a usar Es el Tetra Que lo primero que tenéis que haceros Es Una herramienta de cada De madera Y ahora Empezamos Estar muy atentos Porque vamos a empezar El tutorial de Cómo sobrevivir A la primera noche En Minecraft Y es básicamente Matando A tres ovejas Pam 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 Y pam Ya tenéis una cama Pues ya podéis dormir O sea que No existe la noche Si no hay noche No hay mobs Ya habéis sobrevivido Vale Tutorial Completito De nada Oye Aquí es un Muy buen Lugar ¿Y eso? No sé si será buena idea Acercarse a eso Esperemos que no sea Nada hostil Lo que viva por aquí Porque evidentemente No estamos preparados Para combatir nada Pero la estructura Mola Dejadme subir Mira Los riles Sin nada Malditos tacaños Y aquí dentro Habrá algo o no Me da cosita Destruirlo Está Bastante hermoso Basta para Plantar nuestra cama Y vivir aquí El principio De nuestra Adventure No sé No es muy cómodo Tener que subir Hasta aquí Pero ¿Por qué no? Venga va No Plantaré la cama De abajo Por aquí abajo Y mira Tenemos un poquito De ambientación En nuestra zona Venga Aquí vamos a empezar Es un buen sitio Creo yo Bastante llano Todo esto Mira Ahí tenemos diamantes Perfecto Pues nada Vamos a empezar Para empezar con esto Os recomiendo que del minuto cero Que es ahora Os hagáis ya Las primeras herramientas Del Tetra ¿Por qué? Porque como funciona Con el rollo ese De tener que ir Usándolas Para que vayan mejorando Coger experiencia con ellas Etcétera Pues Cuanto antes nos pongamos Mejor que mejor Y para empezar Necesitamos Otra mesa de crafteo Que la voy a poner Por ejemplo aquí Y Nos hacemos Un martillito Con este martillo Con este martillo Nada más crearlo Os va a aparecer Esta holosfere Que Es digamos El El librito Del Del mod Para crearos Arcos Cinturones De herramientas Herramientas De una sola cabeza De dos Espadas Escudos Y los materiales En sí Que necesito Pero bueno No vayamos a correr Ya lo vamos a echar Un vistazo Lo primero que debéis hacer Es con este martillo Pum Botón derecho A una mesa de crafteo Y ya tenéis La mesa lista Para empezar Con vuestras herramientas De momento Como evidentemente El siguiente tier De esto Es la piedra Sin piedra No podemos hacer nada Pues Vamos a hacernos Por aquí Una mina Que la hacemos En plan escalera O vamos bajando A muerte Y luego subimos Con escaleras De madera De momento Creo que haremos Algo Tradicional Más que nada Porque Es solo Para coger Un poquito De piedra Tampoco Tenemos De momento Está muy fuerte ¿No? A ver Los bloques Vamos a bajarlo Todo El ambiente Me gusta Todo esto Mucho mejor Que se escuche Pero que Se me escuche También a mí Que si no Si vienes Tornudo Cuida Que me muero Gentes No es corona Tranquilos Estamos a salvo Con esto Que leches Con el maldito Corona Cuidaros Todos Mucho Gentes Bueno A ver Si encontramos Piedra suficiente Para mejorar Nuestras herramientas Porque si no Es tiempo Perdido Vale Yo creo que Tengo la suficiente Ya Y es tan sencillo Como Ponéis Vuestro pico Por ejemplo Y se os abre Esta interface Que fijaros Que cada herramienta Tiene Por ejemplo El pico La Hacha Tiene estas dos Podéis combinar Os podéis hacer Paxel Si queréis Que sean Combinar Una Yo que sé Una Ya lo diré Una Pala Y una hacha Que Dos en uno Pero A mí me gusta más Lo tradicional Vale Pues Me le doy a piedra Este de aquí También piedra Y ya tengo Un pico de piedra Si quiero hacerme El hacha Le doy a esto A esto Ya tengo La Hacha Y si quiero hacerme La pala Pues lo mismo Luego Si os fijáis Aquí Cada vez Que intento Hacer algo Me dice Que necesito Una herramienta Para craftear Vale Que es Necesitas Un hammer De tier 1 Que es esto De aquí Sin esto Fijaros Que si pone en rojo No podría craftearlo Si no lo tengo En el inventario Vale Por lo tanto Hay que prestarle atención Que cada herramienta Que quiero hacerme Necesita de otra Para poderla hacer Vale Si ahora yo quisiera Hacer esto de hierro Ya me diría Que necesito Un hammer De tier 2 Pues primero Tengo que mejorar Esto Antes de ponerle Podéis mejorar Esto Podéis mejorar El mango Le podéis poner Bindings De estos Que es para mejorar Las Fijaros que esto tiene 3 slots De mejoras Ya he usado 2 Pues si le pongo Binding de piel Mejoraría Estas Para ponerle Más actualizaciones A la herramienta Bla 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 Y bla 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 Pero bueno Lo iremos viendo A medida que Lo vayamos Necesitando Vale Tú Te vas a ir aquí Y vamos a Quemar esto De momento Y nada Gente Si acaso Ahora cuando tengamos La comida Nos damos un Gardeito por aquí A ver si encontramos A ver si eso de allí Es una Waystone Nos vendría Perfecto Porque Tenemos la Waystone Para hacer viajes Rápidos Gratis Si es En la misma Dimensión Si Ponemos una Piedra aquí Y otra en el nether Podríamos viajar Pero Costándonos Experiencia Pero bueno Es una Muy buena Cosa Para tener Nuestros Viajes Rápidos Pues Sin tener Que usar Por ejemplo Los waypoints De El mapa Que por ejemplo Ya podríamos Ponernos uno Que es El home Voy a ponerlo Bien verdito Confirmamos Down Y así Desde cualquier sitio Sabremos Donde está Nuestra home Y fijaros Que si yo Me voy Alejando En el mapa No No Este no está Bien hecho Si que es una Waystone Gente Perfecto Ya tenemos Nuestro viaje Rápido A casita Se ha generado Un poquito Chungo Estos lagazos Si que no he podido Evitarlos He estado Luchando Contra ellos Poniendo Quitando Perfeccionando Pero Los seguimos Teniendo Pero bueno Son poquitos Hoy tenemos Dos Eran dos Gentes Esto nos vendrá De perlas Pondremos una En la base Haré el túnel Hasta abajo En la mina Otra abajo En la mina Y ya tendremos Sistema De De viaje Rápido Algo más Que ver por aquí No mucho Pues nada Que se hace de noche Si acaso Intentaremos Coger ese Estos diamantes Y ya lo dejamos Aquí Cogeremos algo De madera Para hacernos Unas escaleras Bueno no Podemos subir Con los mismos Bloques Que estoy diciendo Pero bueno Vamos a pasarnos La primera noche Sin más problemas Y lo dicho A ver Esto es casita Pues casita Va a estar aquí Le cambiamos El nombre A home Sweet home Ahora botón Derecho Y estoy aquí Ya siempre Que encuentre Uno por el mundo Si la activo Podré viajar A esta piedra Es Fantástico Venga En esta dirección Vamos a ver Vamos a ver Si encontramos Diamantes Gente Será una buena Manera de despedir El capítulo inicial Que no os lo perdáis Creedme Miraros el vídeo Del create Y veréis Lo guapo que es Vale Veis Este círculo De flores Para abajo Sin miedo A ver si estas herramientas Nos dan Porque se funden En nada Pero yo supongo Que sí Que nos va a dar Voy a hacerlo así En plan seguro Para no morir Ya así De primeras Y luego ya subimos Para arriba Sin problemas De todos modos Ahora que lo pienso Si no encontramos Hierro No lo voy a poder picar Pero bueno Es para demostraros Que Siempre que encontráis El circulito este De flores Cabad para abajo Que encontráis Diamantes Fijo No sé si hay que bajar Hasta la altura De diamante O qué Pero No Bueno Pues en esta ocasión No son diamantes Sino que es Una beta De Esmeraldas Siempre puede ser Esmeraldas O diamantes ¿Vale? Pues nada Gente Dejadme que vaya A hacerme Una buena mina Y cuando tenga esto Lleno de materiales Conectamos otra vez Y empezamos Dándole Serio Al aparato Espero que os guste Y nos vemos por aquí Bien pronto Hasta luego Dejadme que vaya Dejadme que vaya